Pacto histórico se une a campañas de Juan Carlos Supegui por la alcaldía de Medellín. El exalcalde Daniel Quintero confirmó la novedad desde su cuenta de Twitter. Por medio de su cuenta la red social ex el exalcalde de la capital del departamento de Antioquia Daniel Quintero dio a conocer la adhesión del pacto histórico a la campaña por la alcaldía de Juan Carlos Supegui por el movimiento Independientes. En su comunicación publicada en la mañana del 4 de octubre de 2023, afirmó por medio de una pieza gráfica que la Unión Oficial de la Coalición del Gobierno Nacional se llevará a cabo en el Parque Gaitán, ubicado en la Comuna 3 de Medellín. Su mensaje está acompañado de una declaración en contra de la política tradicional. Del mensaje Quintero expresa que Medellín camina a la unidad para evitar que vuelvan los políticos de siempre. El evento será a las 9 y media de la mañana el viernes 6 de octubre. Estos hechos se presentan luego de que Daniel Quintero denunciara su cargo como alcalde en la ciudad de Medellín el 1 de octubre y confirmara su adhesión a la campaña en Juan Carlos Supegui simultáneamente a su salida de la alcaldía. En un comunicado emitido por el equipo de prensa en la campaña, Infobae conoció que de las primeras declaraciones hechas por Quintero frente a su apoyo con Supegui, se encuentra la afirmación de que, vamos a ganar esta elección y la vamos a ganar mejor que hace 4 años. Estas palabras se han dado luego de que Quintero Calle reconociera que, durante su campaña, las encuestas mostraban como victoriosos de la contienda electoral a su oponente, siendo diferentes los resultados de la batalla electoral. En cuanto a su respaldo en favor de Upegui, Daniel Quintero Calle ha declarado que el actual candidato por el movimiento independientes, con apoyo del pacto histórico, ha hecho una campaña pulso, en las calles, sin muchos recursos, con amor. Ya está segundo, creciendo y creciendo en las encuestas. Yo conozco esta Medellín de los barrios, berraca, que no se deja, que no se rinde, afirmó el exalcalde. La adhesión del pacto histórico a la campaña de Juan Carlos Supegui ha generado varias reacciones, especialmente en las redes sociales. Varios han cuestionado el carácter independiente de esta unión. Uno de los usuarios que comentó la publicación de Quintero cuestionó al exalcalde por sus afirmaciones en contra de los políticos de antes. ¿Usted no era el que estaba antes? O sea, ¿usted es de los de siempre? ¿No pues que lo habían derrotado? Ja ja ja, es uno de ellos. Otros han mencionado que la idea era ayudar a Upegui. Otros le mencionan al exalcalde que él había contado con políticos tradicionales. Pero si con usted estuvo la mayoría de la clase política de esta ciudad, por eso es que la mayoría de ciudadanos de Medellín rechazan el continuismo. Las interacciones en la publicación de Daniel Quintero siguen despegando impresiones negativas contra el exfuncionario. Un internauta lo expresó así. La verdad indigno al principio, pero ahora con cabeza fría uno piensa. Estuvimos tres años y nueve meses sin gobernabilidad. ¿Cuál es la diferencia ahora que Daniel Quintero salió al cargo? Ninguna. En la más reciente encuesta en Bamer, la intención de voto continúa siendo liderada por el candidato Federico Gutiérrez con el 64,5 por ciento de los encuestados, quienes definitivamente o probablemente votarán en las próximas elecciones.